Nuestro Channel Planner Carranga Otare quiere dedicar también a Ilva Sarabia, una promotora de la Carranga y de la escritura a nivel internacional. Una serenata y girafales es el indicado hoy en esta fiesta. Que yo te bendí y que cumplan muchos años, que regalan el cariño, que te seguí con regalos. Nuestro Channel, la familia Sonat, un diálogo a Dios. Nuestro Channel, la familia Sonat, un diálogo a Dios. Bánate de felicidad. Que yo te bendiga y que cumplan muchos años, que regalan el cariño, que te seleñó a la regalia. Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Que regalame el cariño, que es el mejor regalo Un saludo para toda la familia Ilva en Canadá Y a esta parte del mundo, nuestros amigos y familiares Desde aquí, desde la ciudad de los Cucharos El saludo de su hermana Ay, déjame alas a ti Para desee contigo a Dios La patria que te regalé No para el deje que tú no da El día que naciste Y una vez te dio la bendición Luego te prendió por tu amistad Por eso te canto esta canción Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que están sufriendo años Que Dios te bendiga y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Alfonso te regala el cariño Que Dios te bendiga y 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 que Dios te bendiga